Bueno mi gente que tal como están mi gente vamos a ver esta maquinita que se llama Huracanes Horse mi gente vamos a meterle un ticket de 154 dólares adentro Este ya yo creo que llevo mucho tiempo que no he grabado esta maquinita verdad Vamos a ver que es lo que nos va a pagar la maquinita Vamos maquinita jala el ticket Vamos vamos no nos quiere agarrar ahí está ahí lo agarró Y siempre usamos la tarjeta mi gente vamos a ver cuánto tenemos acá Ahí está ya lo agarró ya Ya lo agarró vamos a esta maquinita queremos reventar las ollitas acá mi gente El conscombo mi gente vamos a ver que es lo que nos va a pagar Vamos a ver vamos a jugar este Vamos a jugar una de un centavo de 176 Vamos a comenzar la 176 cada jalón vamos a ver que es lo que nos va a dar la maquinita acá Vamos a subir un poco el volumen queremos un poquito más volumen eso ahora sí vamos pues vamos con todo mi gente vamos con todo vamos a buscar las caballitas acá ojalá que va a dar una conexión ahí vamos maquinita explota Deja su comentario mi gente donde nos están siguiendo en donde están Si no están suscritas al canal apóyame regalme su like su comentario una suscripción ahí se lo agradecería bastante mi gente A ver quién ha jugado esta maquinita quien ha jugado esta maquinita a ver si alguien lo ha ganado una ganancia buena o alguien le ha pagado muy buena esa es la maquinita vamos uno más uno más flota los tres flotas pum Bajé los tres pero nada caballito 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 flota caballito Vamos ahí Ok una conexión ahí Metimos un tigre de 150 dólares vamos a ver en donde nos va a pagar esta Vamos maquinita tú puedes explota Vamos maquinita tú puedes explota Vamos ahí está cae el verdecito Una conexión ahí No se conectó No se conectó Verde Azul No se conectó Verde Vamos maquinita tú puedes tú puedes explota vamos a cambiar una numeración de dos centavos Ok vamos a ver acá Ok vamos a ver acá Ahí está 12 dólares nos dio esta Vamos a ver una conexión ahí otra vez No se conectó no se conectó los caballitos mi gente Ahí cae explota Ahí cae explota Ahí cae explota Ahí cae explota Oh conéctate Ok otro tres dólares acá Vamos caballito Vamos caballito cae explota Vamos caballito cae explota Vamos Vamos verde Vamos verde Vamos verde Ay allá no se conectó mi gente Una conexión ahí Vamos Vamos Vamos, conéctate Ahí está Ay, ay, ay Sí se conectó acá Aquí se conectó Nada, no hay una conexión acá 18 dólares Nada mal No subió otra vez para arriba Vamos con el caballito Aquí nos faltaban unos cuantos acá Ok Vamos Los tres Ok Seis dólares Parece Parece que tengo Parece que tengo Promoción acá Vamos a ver Tengo 20 dólares de promoción acá Mi gente Te lo vamos a meter Adentro de esta maquinita Lo vamos a agregar todo Vamos a jugarle Ya que tenemos 20 dólares acá Vamos a jugarle por 3 Sería 5 dólares 28 A 50 lo vamos a parar Vamos a ver si nos va a dar algo A 5.28 mi gente A 50 lo vamos a parar Vamos, vamos Vamos a ver si nos va a dar algo Vamos a ver si nos va a dar algo Ahí está Ahí flotan los verdes Flotan Pum Verde Flotan Por favor Por favor Verde Nada mi gente Vamos Caballito Hay una conexión ahí Vamos El azul Tampoco Nos queda unos 5 jalones más Vamos Vamos Caballito Ok 12 dólares Vamos Queremos una conexión ahí Total mi gente Vamos ahí Con el caballito Allí nos faltó unos 2 caballitos acá Una buena conexión Ahí está Ahora sí Pum Flota Ay no quiere reventar Vamos caballito Los 3 Los 3 Los 3 juntos Pum Flota Los 2 Los 3 Los 3 Mi gente Los reventamos Los 3 Acá mi gente Yeah Ya lo sabía mi gente Los 3 reventamos Solo 1 La verdad no sé mi gente La verdad no sé si es Los 3 o solo rojo Se reventó Pero si nos reventaron Los 3 La verdad Si agarramos En 5 dólares Estamos jugando Mi gente Vamos a ver Si en realidad Si en realidad Si en realidad Reventamos los 3 Vamos a ver Que encontramos acá Esta es el Major Están 1890 Estos son los Progresivos Mi gente Así están los Progresivos Y vamos a ver Y vamos a ver Cual nos va a dar Acá Tan siquiera El minor Lo que vamos a dar 90 dólares Yo con el minor Me conformo Vamos acá Ok No sé Que será eso Pero Oh Ese es el Gran Mi gente Este es el Gran Nada de Mini Nada de Mini Ese es el Mini Oh Ese es el Mini Este El Minor Ok Uno más Para que se Multiplique El Minor Si es el Minor Estoy asustado Mi gente Estoy asustado Agarra ya Tenemos Dos Mini Dos Minor Y Un Gran Y nos Falta Un Símbolo Para que Se nos Aumenta El Mini Lo agarramos Mi gente Veinte Dólares Acá Ok Pero Si Reventamos Los Tres Si O No Mi Gente Yo Pienso Que Si Lo Reventamos Los Tres Siento Si Claro Que Si Lo Reventamos Los Tres Puntos Mi Gente Allí Vamos Con Acá Nos Vamos Ok Vamos A ver Que Lo Que Nos Va A pagar Acá Recuerda Estamos Jugando A 7 A 12 6 Tiros Nos Va A Caer A 7 A 12 Caballitos Acá Bien Esta Si Nos Va Recuerden A 7 Nos Tiene Que Caer 7 Caballitos A 12 Max 1 2 3 4 5 6 7 12 Una Conexión Buena Vamos Aquí Nos Cayó 3 6 7 8 Una Conexión Buena Vamos Vamos Caballitos Los 12 Los 12 Caballitos Vamos Ok Nada Mal Una Conexión Buena Acá Nos Queda 5 Giro Más Metimos 150 Ya Lo Tenemos Acá Y Esto Nos Queda Pura Ganancia Buena Conexión Completo Caballitos Caballitos Vamos Caballitos Nos Queda Cuatro Ojalá Que Podamos Ojalá Que Nos Nos Va Dar Uno Tan Siquiera 12 Caballitos Ahí Lo Hicimos Caballitos 12 12 12 1 Jugada Más Nada Mal Nos Queda Una Jugada Más Aquí Son 6 7 8 Nada Más Ya Estamos En 220 230 Dólares Ya Uno Más Nada Más 12 12 12 Eso Nos Dio Dos Giro Más Miente Dos Giro Más Vamos Eso Vamos Completo Full Full Nos Queda Cuatro Un 12 Completo Dos Una Total Ya Estamos Llegando A los 300 Miente Ya Estamos Llegando A los 300 Ya Duplicamos El Dinero Completo Completo Oh No Se Llenó Pero Allí Vamos Allí Vamos A 5 28 Cada Palón Ok Completo Full 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 No Se Conectó No Se Conectó Miente La Última Lo Que Nos Queda Full 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 Es Todo Lo Que Nos Dio Esta Pero Yo Creo Que Nos Queda Uno Más El Azul Si Nos Falta Uno Más Yo Creo 400 390 Ok Total Win 195 Por 2 390 Esa 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 Dólares Yo Me Retiro Acá Lo Reventamos Los Tres Nada Mal Ahora Yo Creo Que Ya Con Eso Ya Lo Hicimos Este Vamos A Dar Un Toque Más Vamos Flota Boom Con Esto Nos Vamos Mi Gente Gracias Gracias Por Vernos Dame Un Me Gusta Damos Suscripción Gracias Ahorita Vamos a buscar Otra Máquina Con Esta Ganancia Tenemos Otra Ganancia Acá Y Bueno Pues Vamos Retiramos Acá Vamos A buscar Otra Maquinita Saludos Mi Gente